Hola, pues quería preguntaros, ¿cómo es de emocionante que es que es la primera serie de HBO más? Pues muchísimo. ¿Qué te vamos a contar? Pues todo. Pues un subidón. Sí. Sí, además entre amigos, es como todo es un regalo. En HBO, o sea, la plataforma con la que yo empecé a ver series, la que yo siempre más he admirado, pues muy loco. Es una fantasía. Si tuvierais que hacer un exo de unión entre este grupo de amigos, de personas que se ven en todo lo otro, ¿cuál sería para vosotros? ¿Un exo de unión con quién? ¿Un exo de unión entre vosotros? ¿Qué tienen en común estos amigos, estas personas que aparecen en todo lo otro? Bueno, nosotros somos amigos en la vida real y los personajes son muy amigos, pero tienen personalidades un poquito diferentes a las nuestras. O sea, la unión es que somos amigos, tanto delante como detrás. Sí, las dinámicas entre el grupo son distintas. Claro. Los personajes no somos nosotros. Abril también es amiga nuestra, nos conoce hace muchos años y sí que nos ha escrito cosas que sabe que podemos interpretar, que se pueden parecer a nosotros. Pero sí, la amistad... No sé si es que la amistad, tenemos el mismo tipo de humor, la misma manera de ver las cosas, igual por ahí. ¿Y creéis que esta serie de Abril conecta un poco con la problemática de los 30ñeros? ¿Será un espejo donde nos miraremos? Por supuesto, todo el rato, sin duda. Es que son cosas... No sé qué edad tienes tú, pero... Quedas muy 36. Ah, bueno, pues sí. Pues es que es lo que le pasa a ti. Yo tengo 32 y lo que le pasa a esta generación. Todos esos problemas existenciales que quizá otras generaciones no han tenido y nosotros sí. Sí, que tendrían otros, que tampoco es claro, pero que es el estar perdido, el no saber muy bien qué quieres, el decir, ostia, se acercan los 40 y aquí estoy dando tumbos, ¿no? Sí, o las expectativas de, a esta edad yo debería estar aquí y aquí y aquí según mis cálculos y no estoy, entonces recalculando ruta... Lo que estoy en el Berlín vomitando y... Correcto. Correcto. Y abriéndome Tinder. Eso es. Sí. Capples en este caso. Es cierto. ¿Cómo lo doblan? Si tuvierais que elegir a vuestros personajes la mayor bondad y la mayor herida en caso de tenerla, ¿cuál sería? ¿La mayor bondad y la mayor, perdona? Herida. Herida. De cada uno de nuestros personajes. Yo, de Yerai, su honestidad me frasea. Vibro con su honestidad. Tienen muchos cojones. Y su herida. Creo que todo el mundo interior, que quizá a los primeros capítulos no se ve, y en los últimos se ve, esa herida me hace dolorcito y me gusta. Yo creo que Eva, igual, como bondad. Es que diría que es como una tía como muy empática y de herida... No sé. Diría que es como muy frágil. Bueno, ahora resulta que todos somos unos santos, ¿sabes? Pero diría como la bondad. Creo que César es un buen tío. Y... herida o defecto, no sé, pues, te das demasiado despegado, no se le da bien mostrar afecto. Tiene pronto, tiene mala leche. Es muy bonito de César cuando de repente te asomas a lo que de verdad tiene dentro. Es bonito todo eso. Que no lo sabe expresar. Claro. Que es una cosa que nos pasa mucho a los tíos, además, también. Sí, es vulnerable. Y eso es muy bonito. Es puriana también, ¿no? Una cosa muy del norte también, a lo mejor. Puede ser. ¿Cuál crees que es la mejor característica o la característica más especial que tiene a Melissa Mora como creadora y directora? Que te embruja. Que te lleva a su terreno. Te lleva a su historia sin tú darte cuenta. Estás jugando con sus normas, con su lenguaje y con su manera de hacer. Y yo siempre digo que es que tiene la capacidad de retratar personajes de diferentes edades y de, pues, una madre o la problemática que pueda tener una madre en concreto. Aún ella no siendo madre, te lo retrata y te lo comes y lo entiendes. Y estoy convencida de que la gente empatiza con eso. Sí, su universo, ¿no? Es capaz de crear con un lenguaje muy sencillo y con unas pocas pinceladas algo súper cotidiano y muy bonito y que de repente se convierte en un drama, pero a la vez es súper luminoso. Creo que tiene un estilo muy propio, muy personal. Y como actor transitas por todo eso. Una misma escena empieza siendo una comedia donde acaban o pegándote o llorando y de la manera que ya tiene de escribir, de dirigir... Pero toda la transición te la comes y es... Sí. Y como espectadores, las exponentes desde el punto de vista de espectadores, me supongo que ya habéis visto algo de la serie, que lo que más ha sorprendido, ha gustado de ella. Así, a rabos generales, se hace pollo de la serie. De la serie. Pues yo voy a decir una cosa muy pelota, pero es la valentía de mis compañeros. Es que hay escenas que he visto a mis compañeros que he pensado, wow, hay escenas de sexo muy fuertes que he dicho, qué valientes de ponerse ahí, hacer esto... ¿Qué estás pensando? Pues el tema de Pérez era muy fuerte, creo que es el capítulo... ¡Spoiler! 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 Vamos a ver en el trailer hace un poquito. Sí. La honestidad diría yo. Estaba pensando en la misma palabra. Es honestidad. Creo que es bastante honesta a ese nivel, por ejemplo, de esto que estábamos hablando, de las interpretaciones. Yo creo que hay muy buenas interpretaciones. Sí. Y por otro lado, es muy bonita. Está rodada con mucho gusto. Lo que hace Carlos Cebría en el dire de foto es precioso. Hay secuencias, hay capítulos que es joder, viéndolo al otro día, ¿verdad? Sí. Es que es impecable. Es que la gente que tiene una frase está perfecta. Sí. Eso es increíble. No estamos acostumbrados a ver eso. Hay mucha calidad. Y hablando de esa honestidad que decís, ¿creéis que en todo lo otro las relaciones interpersonales son honestas? O sea, ¿están tratadas de una manera honesta todo lo que se muestra en esto en la serie? Como en la vida. No todos los personajes son honestos. Claro. No todo lo que ocurre es una historia de santos que van por ahí predicando. Pero sí está tratado con honestidad. Creo que desde la interpretación, desde el guión, desde la puesta en escena... Sí. Creo que la honestidad... Creo que alguien tiene la gracia como de traducir el pensamiento del personaje en algo que no sea aleccionador o, pues sí, eso, de un discurso, pero entender que ese personaje está realmente, vale, si no sabe qué hacer, buscando la manera de hacerlo o de... Y son personajes que se equivocan, que la cagan, que son completamente imperfectos, pero por eso son esto. Y vosotros particularmente, ¿qué habéis aprendido de vuestros personajes? Yo, en mi caso, me he identificado mucho con una parte como vulnerable, frágil, siempre digo patética, del personaje y que en parte es mía, ¿no? O sea, como que me he desnudado en ese sentido para dársela al personaje y decir... Esto que es tan incómodo, ¿sabes? El sentirte patético que es tan... Pues, toma, ¿sabes? Y creo que eso lo he aprendido, o sea, me he relajado. Sí, yo creo que de Geray, de lo que he podido aprender de él... Me cuesta mucho esta pregunta, ¿eh? La verdad. Pero creo que a no disfrazar lo que uno siente y piensa con frivolidades. Creo que este chico se pega muchas hostias por disfrazar muchas cosas en vez de ser honesto y decirlas como realmente las piensa y... Y eso. Sí, yo creo... No sé si tal como persona o más como actor o las dos cosas sea... Bueno, es lo que hay. A trabajar con lo que hay y a no... A no pretender cosas que no son y mira, esto es lo que hay y... Y con esto vamos. Y ya está. Y para ya terminar y ir teniendo la entrevista, quería que me digieras brevemente por qué la gente tiene que ver esta serie, esta serie que parece tan necesaria. Porque les va a flipar. Porque no se ha hecho... Es que es tan personal que es que no han visto otra cosa igual. Entonces, como mínimo, para tener un criterio personal para decir me gusta o no me gusta. Sí, yo creo que es un producto de mucha calidad, que es original sin inventar nada, porque son historias que ya hemos visto, pero sí están contadas de una manera muy original, muy personal, gracias al universo de Abril que hablábamos. Y porque yo creo que es que está de puta madre, es un producto de mucha calidad. Igual hay, pero creo que en España no se había hecho una serie para treintañeros, que es una generación que está ahí. De acuerdo. Pues ya está. Totalmente. Capítulos de media hora, cortitos, festitos, divertidos, con dramas. Exacto, se van a reír, sí. Sí, sí, esto está... Pues, muchas horas de la serie, ojalá... Muchas gracias. Ojalá que sí. Gracias. Igualmente. Igualmente, igual. Muchas gracias.